Vallo Music Promotions para vedar mi compa Mario Munzi y toda la raza de Mario Munzi y mi compa Jesús Morales Aquí les vamos a sacar un corridazo un corridazo de mi compa Beto de aquí en Herbacoacoa Zenora hay un pedacito ahí para que lo escuchen Solo me arrepiento por aceptar ese trabajo ir a parejar sólo para que me envía valor Cuando yo soy joven, saldame señor Tengo de chivo y una cariñeta Algo de dinero y vete a saldar de cuentas Se te acabó tu familia y la escuela Quería ser sicario para usar fechera Dos días de trabajo y me localizaron Pura inteligencia la que me aplicaron Dos rojas me siguen para todos lados Han de ser los contras, creo que me alcanzaron Ya me estaban esperando Ay, querido Dijo, no sé lo que la gente de Facebook También quedó apoyando, muchas gracias por su apoyo Este grupo no da ley, siempre el estilo Compa delgadito los dos su huellas dejando El negro bien lo respaldan Y el negro es bien respetado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.